Lechuga, sí, un hombre que se dedicaba a la compra-venta de autos, por lo menos es lo que se sabía, autos de alta gama, se lo vincula con la familia Canigia. ¿Vos querés saber de qué manera están vinculados? Primero mira este informe que preparó la tarde y después te contamos todo, mira. Último momento. Los Canigia. Y un vínculo que traerá polémica. Polémica. ¿Tenían relación con el empresario descuartizado? ¿Cuál fue el nexo entre el pájaro y lechuga? Información de alto vuelo. A continuación. Claro que sí, hoy en día cualquier información que tenga que ver con este empresario que resultó asesinado y descuartizado realmente nos eriza la piel. Le vamos con la información que trae Diego este mes. Exactamente, porque todo nace a partir de una fotografía que trasciende de Claudio Paul Canigia, justamente con este empresario, Fernando Pérez Algaba, alias Lechuga, en un restaurante. El restaurante se llama Mizuki y nos suena el nombre. ¿Y por qué nos suena? Porque fue denunciado en la justicia por Mariana Nanis. Lo que dice concretamente Nanis es que ese restaurante, y esto es un escrito judicial, que Canigia tendría un socio que sería su testaferro, un hombre de apecido Jack, los hermanos Jack, muy conocidos en el mundo de los negocios. Y lo que denuncia Mariana Nanis es que ese restaurante, en verdad, sería de Claudio Paul Canigia. Esto es materia de investigación. En ese lugar se sacó una fotografía. Claudio Paul Canigia, que nos llamó la atención con este empresario descuartizado. Apareció hace una semana y media, el ingeniero Butge, descuartizado. Y hay otro familiar de Canigia que habría tenido vínculos con Lechuga. ¿Quién es este hombre? ¿Quién, Diego? El novio de Charlotte Canigia. Ah, ok. Roberto Storino. ¿Y relación de qué tipo entonces tenía el novio de Charlotte con el empresario Lechuga? Habría sido una relación comercial. A mí lo que me dijeron es, habrían sido socios, todo esto, todo esto, incluido Canigia, estaría conectado por negocios vinculados a los autos, a la compra-venta de autos y al alquiler de autos, no solo en Buenos Aires, sino también en Miami. A ver, sí, doctor Cazorla. Sí, y para reforzar la información de Diego, el titular de la unidad fiscal de investigaciones número 5 de Lomas de Zamora, que tiene y está investigando el crimen de Fernando Pérez Algaba, tiene una lista de más de 40 empresarios con los que estarían vinculados, porque no hay ninguna duda que este homicidio fue en respuesta a una deuda impaga. El caudal y la pluralidad de inversiones que tenía esta persona no lleva ni más ni menos a encontrarnos con Claudio Paul Canigia entre la lista de investigados, pero muchísimas personas del espectáculo. Y la sede de sus reuniones eran en Puerto Madero, en el Hotel Faena, en una confitería de enfrente, en un lugar que es muy conocido, pero no tengo constancia que sea de Canigia. Esta foto es en el hotel Faena. El de remera negra, que dice Love Moschino, es lechuga, el escenario que apareció descuartizado. El hombre que, bueno, para quien está mirando la pantalla, está a la izquierda, de lechuga, ese es Roberto Estorino, el de jean, el de campera o camisa de jeans. Ese es el novio de Charlotte Canigia. Ese hombre habría sido socio en una empresa que se dedicaba a la venta de autos, Roberto Estorino, con lechuga. Hasta que un buen día, según me cuentan, habría visto cosas que no le cerraban. Por ejemplo, en un galpón, 30 personas vendiendo créditos financieros, créditos a personas, llamando y vendían créditos, te presto 10, te devolvés 100. Y cuando empezó a ver esos negocios que a él no le cerraban, se abrió de negocios, pero evidentemente tenía buena información respecto a lechuga. Hay un artículo que tiene que ver con el novio de Charlotte. ¿Por qué? Porque Roberto Estorino Landi, que es oriundo de San Miguel y hoy tiene 39 años, 3 años estuvo en pareja con Charlotte. Después se separaron, volvieron, pero hay algo que llama la atención. ¿Actualmente están juntos? Actualmente están juntos, viven en Nordelta. ¿Por qué? Porque él desarrolló con éxito, como empresario, un negocio en Miami de alquiler de autos de alta gama. Y lo hizo con un amigo. El artículo periodístico que estuvimos leyendo con la producción hace referencia a este amigo y muchos lo ponen en la órbita que este supuesto amigo que hizo ese negocio con él en Miami, con estos autos, habría sido esta persona que hoy perdió la vida. Permitime recapitular. Es momento de recapitular esta información. Esta es la información con la que abrimos nuestro programa. Se trata de un escándalo total porque existe una fuerte vinculación entre la familia Canigia y Lechuga, este empresario que ha sido asesinado, que apareció descuartizado. El caso policial de estos días que impresiona sobremanera. ¿Cuál sería la vinculación de la familia Canigia con Lechuga? Que justamente el novio de Charlotte Canigia habría tenido algunos negocios con este empresario. Por ahora esta es la información que se está manejando. Dice Diego Esteves que en algún momento el novio de Charlotte Canigia vio situaciones y manejos comerciales realmente muy turbios y ahí decidió entonces desvincularse de la sociedad. Mirá, el caminito que hicimos, lo hicimos con la producción, es a partir de una foto. No sé si la podemos poner en pantalla. La foto de Claudio Pol Canigia. Ahí está la foto. Mirá, Claudio Pol Canigia en Mizuki y el hombre que está al lado reconocido. Fíjate la remera. Es la misma remera que después vamos a ver con Roberto Storino, el yerno de Claudio Pol Canigia. Y el brazo con los tatuajes. Ahí está. Mirá, las dos fotos. El mismo hombre a la izquierda en Mizuki con Claudio Pol Canigia. Y a la derecha, por la imagen queda cortado, pero a la derecha está este hombre, Lechuga. Y a la izquierda de él, que queda cortado en el plano, si la ponemos a pantalla completa se va a ver, está Roberto Storino, el novio de Charlotte Canigia. A partir de esto investigamos. Sí, recordemos exactamente, ya Claudia, recordemos que Mizuki es un restaurante que figura en la causa de Mariana Nanis, porque sería un restaurante perteneciente a Claudio Pol Canigia. Yo quería recordar, no sé si los chicos se acuerdan, no, recuerdan, Nati, que está en el control ahí. El otro día, cuando salió por teléfono, el abogado de Mariana Nanis, que recordemos, está en guerra con Claudio Pol, nos dijo, chicos, averigüen, hay una foto del pájaro con lechuga. Él lo tiró y averigüen por qué están juntos, dando a entender que tenían alguna vinculación en algún negocio. Sí. Bueno, exacto. Pablo Gómez de Oliveira, ¿no? Es el abogado que ha investigado esto. Igual, de todas maneras, para darle más fuerza a la información, averiguamos con otras fuentes que dan cuenta de que efectivamente habrían sido socios Storino y Lechuga. Gracias por ver el video.